En este tutorial se explicará un tercer ejercicio donde se aplica la constante del equilibrio químico. El ejercicio que se plantea es el siguiente. En un recipiente de 10 litros se depositan 0.333 moles de hidrógeno y 0.333 moles de yodo en estado gaseoso y se calientan a 488 grados centígrados, estableciéndose a esta temperatura el equilibrio entre estos reactivos y el yoduro de hidrógeno. Con una constante de concentración igual a 50. Determinar el número de moles de reactivos y productos en el equilibrio. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el concepto y características del equilibrio químico y otros tutoriales donde se averigua la constante de equilibrio o constante de concentración. Inicialmente se colocan los datos. La primera parte del procedimiento es la de balancear la ecuación química. Para ello multiplicamos el yoduro de hidrógeno por 2 quedando balanceada la ecuación. Esto indica que una mol de hidrógeno reacciona con una mol de yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Como se va a aplicar la fórmula de la constante de equilibrio o constante de concentración recordémosla que es igual a la concentración de los productos elevada al exponente 2 que es igual al coeficiente que tiene en la ecuación balanceada dividida por la concentración molar de los reactivos elevada al exponente que contiene como coeficiente en la ecuación balanceada. El hidrógeno y el yodo en este caso tienen como coeficiente 1 por eso se colocan aquí como exponente estos mismos valores. Como estas cantidades se deben expresar en concentración molar la segunda parte del procedimiento es el averiguar la molaridad de los reactivos que nos dieron mediante la fórmula en donde se dividen los moles de soluto por los litros de solución. En este caso para el hidrógeno son 0,333 moles dividido por la cantidad de solución que son los 10 litros. Eso mismo sucede para el yodo obteniendo para ambos una concentración molar de 0.0333 molar. Esto indica que por cada litro de solución hay 0,0333 moles de hidrógeno y la misma cantidad de moles de yodo. La tercera parte del procedimiento es el de completar un cuadro en donde se resumen todos los datos de la reacción. Los moles iniciales de hidrógeno y yodo por cada litro es de 0,0333 y del yoduro de hidrógeno es 0 porque todavía no se ha empezado a generar este producto. Los moles que van a reaccionar todavía no se conocen por eso para el hidrógeno le vamos a dar el valor de x. Como en la ecuación la relación de los moles entre el hidrógeno y el yodo es igual o sea de 1 a 1 en el momento que reaccionen x moles de hidrógeno deben también reaccionar x moles de yodo o sea la misma cantidad. El yoduro de hidrógeno se produce en doble cantidad con respecto a los reactivos. Observemos que están en la relación de 1 a 2. Indica que si reaccionan x moles de hidrógeno y de yodo se deben producir el doble o sea 2x de yoduro de hidrógeno. Los moles en el equilibrio de los reactivos y del producto serán iguales a los moles iniciales menos la cantidad que reaccionan en este caso x lo mismo para el yodo y los moles del producto es de 2x que son equivalentes a los moles de la reacción. La cuarta parte del procedimiento es el de aplicar la fórmula de la constante de equilibrio o constante de concentración. Tenemos que la constante de equilibrio o de concentración es de 50. Hacemos el reemplazo. La concentración molar del yoduro de hidrógeno es de 2x. Aquí colocamos la concentración molar del hidrógeno y la concentración molar del yodo. Con esta ecuación debemos mediante procedimiento matemático averiguar el valor de la x. Para hallar el valor de la x a continuación explicaremos los procedimientos matemáticos. 2x al cuadrado es igual a 4x a la 2. Al multiplicar estos dos valores se origina un producto notable llamado binomio al cuadrado. Cuando un binomio al cuadrado tiene signo negativo se resuelve en la siguiente forma. El primer valor se eleva al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término, en este caso la x al cuadrado. este valor elevado al cuadrado nos da esta cantidad y este producto nos da este valor más x a la 2. Esta cantidad que aquí aparece dividiendo se puede pasar al otro miembro a multiplicar quedando 50 multiplicado por toda esta cantidad igual a 4x a la 2. Al multiplicar el 50 por estos tres valores obtenemos este resultado. Este 4x a la 2 se puede pasar al otro lado de la igualdad. Como pasa con signo negativo se le puede restar a este término a este término que es semejante. 50x a la 2 menos 4x a la 2 quedará 46x a la 2 y los otros valores no cambian. Teniendo la ecuación igualada a cero se puede hallar el valor de la x aplicando esta fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Recordando que el coeficiente de x a la 2 es a, el coeficiente de la x es b y el término independiente es la c. Aquí aparecen los reemplazos de los valores b, b al cuadrado, a, c y a. Al realizar las operaciones dentro de la raíz se obtiene como resultado 0,877 y este es el resultado de esta multiplicación. Finalmente hallamos el valor de dos valores de x, una aplicando el signo más y otra aplicando el signo menos. Aquí tenemos el primer valor de la x con el signo positivo y el segundo valor de la x con el signo negativo. Al realizar estas operaciones se obtiene que un primer valor de la x es de 0,0444 y el segundo valor es de 0,026. Al analizar estos dos resultados y compararlos con las cantidades molares iniciales del hidrógeno y yodo encontramos lo siguiente. Este valor no es lógico porque es mayor que la cantidad molar de los reactivos que nos dieron inicialmente. Mientras que este segundo valor sí es lógico porque es menor que las cantidades iniciales de las cantidades iniciales del ejercicio. En consecuencia se descarta este valor por ilógico y el valor correcto de la x es de 0,026 molar. Mediante todo este procedimiento matemático se logró averiguar que el valor de la x es de 0,026 para el hidrógeno y para el yodo, o sea los moles de estos reactivos por cada litro de solución. Como el valor del yodo de hidrógeno es 2x y x vale 0,026 lo multiplicamos por 2. 2 por esta cantidad nos da un resultado para el yoduro de hidrógeno de 0,052 moles por cada litro de solución. Finalmente podemos averiguar los moles en el equilibrio. A 0,0333 le restamos el valor de la x tanto para el hidrógeno como para el yodo obteniendo como resultado que los moles de hidrógeno y yodo en el equilibrio son de 0,0073 moles por cada litro de solución y el yoduro de hidrógeno es equivalente a los moles que aparecieron en la reacción. La interpretación de este ejercicio es de que por un litro de solución estos son los moles de los reactivos y esta la cantidad de moles del producto y en los 10 litros de solución estos serán los moles del hidrógeno y del yodo en el equilibrio químico y estos los moles del yoduro de hidrógeno. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en youtube el canal comoaprendermás.com